Encontramos bastante duritas, el calor y todo, pero hoy vimos muchos pacientes que yo había visto hace, como en el 2018 cuando pasé por esta ruta y me estaban esperando con las fotos de cuando eran chiquitos, ya eran tan, ya mucho más grandes y me esperaban con esas fotos diciendo estoy sano, me curé y vi muchos jóvenes así, por lo menos 5 o 6 jóvenes así y la verdad que por eso me lloró de emoción ¿La ruta hoy fue más corta? Hoy fue más corta, una casi 9 millas, digamos hoy ¿Y las temperaturas? Estuvo bueno porque estamos en la montaña, ahora mismo tú sentirás fresquito, dentro de todo hay un poco de fresco ¿Cómo ha sido el calor de la gente? No, una cosa bien bonita, mucha gente, mucha gente con las camisas de la vida mucha gente ha salido de los trabajos a darnos su don a vivo y vamos muy contento, el cariño de la gente Yo lo estoy ya firmando porque digo, vamos a llenar ¿Nos quitamos? ¡No! ¿Seguimos? ¡Sí! Seguro que sí Oye, el que me dijo que este camino era solamente plano ya lleva dos engaños y me dijo tranquilo que son 8 millas, 9 millas, una más eso cuenta pero lo importante es que estamos aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!